Ahora que estoy vivo Ven a compartir conmigo Y no toda la noche Ya quizás cuando mueras Destrechas suavemente Tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo Ni hasta aún cuando mueras Prefiero que me llames A decirles que me quieres Y no hagas largo viaje A llorar cuando mueras Regálame una flor Mucho amor porque estoy vivo Y no un ramo de flores Ya quizás cuando mueras Quiero escuchar de ti Una palabra halagadora Y no un largo poema Ya muy tarde cuando mueras Dedícame un acorde de guitarra Hoy que estoy vivo Y no una serenata Ya quizás cuando mueras Valorame en tu vida Con cariño Hoy que estoy vivo Y no solo recuerdo Ya muy tarde cuando mueras Dedícame un momento En mi vejez Hoy que estoy vivo Y no una serenata Y no me sacará Y no me sacará Ya muy tarde cuando mueras Ahora que estoy vivo Ven a compartir conmigo Y no una serenata Y no toda la noche Ya quizás cuando mueras Estrechas suavemente Tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo Y ni ataúd Cuando mueras Prefiero que me llames A decirme que me quieres Y no hagas la copiación Para mi linda gente del Austro Siempre en mi corazón De franquín más Que vuelve a estar Junto Al más querido del Ecuador Gerardo Morán Sobre esta desnuda roca Lloraba sangre Mi corazón Al ver la larga distancia Que está mi amor Te espero Como un cautivo Desesperado La libertad Momento En que abandono Mi soledad Ay Corazón de mi alma ¿Dónde estará? Quisiera Quisiera Venle a mi guanda ¿Cómo estará? Dios quiera poner las manos Sobre la cima Del Chin Chin De allí divisa La tierra donde nació Dios quiera poner las manos Sobre la cima Del Chin Chin De allí divisa La tierra donde nació Un saludo Para mi pana Darío Pucachi Gustavo Velázquez Con amor Este ritmo Chapeadita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa Tus salitas se te pueden desgarrar ¡Cumbia! Los que están en Guayaquil Son Gustavo Velázquez Con amor Con amor Este ritmo Para ti Chapeadita Mamacita ¡Uy! De tu rica boca tan dulcecita Como que me pones siempre a desear Mis ojos de mejillas son rosaditas Las provocativas para besar Por la mañanita siempre te pienso Por la tardecita un de mirar Por la nochecita ser un suspenso Ya mi corazón hágase vibrar Chapeadita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa Tus salitas se te pueden desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa Tus salitas se te pueden desgarrar ¡Ay! 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 ¡Vaya cumbia! ¡Vamos, amigo, chumbia! ¡A Vayaquil! ¡Con amores del ritmo! ¡Sí! 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 Es tu rica boca tan dulcecita Como que me pones siempre a desear Puso tus mejillas son rosaditas Tan provocativas para besar Por la mañanita siempre te pienso Por la tardecita un de mirar Por la necesidad siento un suspenso Ya mi corazón hace vibrar Ya piadita no te pongas orgullosa Ya piadita no te hagas de rogar Ya piadita si te sientes mariposa Tus salitas se te pueden desgarrar Ya piadita no te pongas orgullosa Ya piadita no te hagas de rogar Ya piadita si te sientes mariposa Tus salitas se te pueden desgarrar ¡Sí! ¡Vaya mambo de rico, maestro! ¡A que va y 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 va! ¡Esto sí es la gloria! ¡La orquesta del momento! ¡Vamos por este ritmo! ¡Pega porque pega! El tiempo es aparte Me siento medio raro Soy como un condenado Solo por tu querer Me siento que una sombra Me sigue y me persigue Me siento encadenado Que ya no sé qué hacer Me siento encadenado a tus ojos Me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida ¡La, la, la! Me siento encadenado a tus ojos Me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida ¡La, la, la! Moviendo la cadera Moviendo la cintura ¡Nena! ¡Eh, mira, chundia! ¡Esta es tu música! ¡Me adoro este ritmo! ¡Ey! El tiempo es aparte Me siento medio raro Soy como un condenado Solo por tu querer Me siento que una sombra Me sigue y me persigue Me siento encadenado Que ya no sé qué hacer Me siento encadenado a tus ojos Me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida ¡La, la, la! Me siento encadenado a tus ojos Me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida ¡La, la, la! Y yo Me pucha a Guayaquil Algo diferente Porque grana el sabor Cada día yo te pienso Siempre estás tú junto a mí Es mentira Tu cariño es para otro Porque tienes otro amor Así eres muy feliz Te sientes muy feliz Y bien por ti Ya no te acuerdas de mí Así eres muy feliz Te sientes muy feliz Ya no te acuerdas de mí Y bien por ti Mi primer amor Mi primer amor Porque grana el sabor Que bien que besabas Tanto amor me juraste Me encerraste en tu pasión Y hoy te burlas de mí Que bien que amabas Que bien que besabas El amor que nos juramos Siempre estará ahí Mi primer amor Fuiste mi primer amor Nunca se olvida Nunca se olvida Nunca se olvida El primer amor Nunca se olvida Nunca se olvida, nunca se olvida el primer amor Que bien que besabas, tanto amor me juraste Me encerraste en tu pasión y hoy te burlas de mi Que bien que amabas, que bien que besabas El amor que nos juramos siempre estará ahí Mi primer amor, fuiste mi primer amor Nunca se olvida, nunca se olvida, nunca se olvida el primer amor Nunca se olvida, nunca se olvida, nunca se olvida Báilalo maraví, desde la capital del atún Con ritmo y sabor ¡Ahí! Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo sigo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo sigo queriéndote Hace una semana que te fuiste Y ya no puedo vivir tranquilo Vivis siempre metido en mi mente Tienes mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y ya no puedo vivir tranquilo Vivis siempre metido en mi mente Tienes mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, pensándote En Nueva York Paulino Garcés ¿Cómo lo baila? ¡Ahí va! Repica esos timbales Nixon Macías Magister Carlos García Un amigo Quebra de cumbia los viernes Sientí mi cuerpo al atardecer Quebra de cumbia los viernes Sientí mi cuerpo al atardecer Se me quitan los domingos en atardeada Al son de esta cumbia frenética Se me quitan los domingos en atardeada Al son de esta cumbia frenética 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 Y seguimos con la cumbia sabrosa Amores del ritmo Amores del ritmo El niño achundia La orquesta del momento Amores del ritmo Pega porque pega Con Gustavo Velázquez Digo yo ¡Sí! ¡Ay! ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? ¿Quién no te conozca que te compre? ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? ¿Quién no te conozca que te compre? Muchachita orgullosa Muchachita orgullosa Muchachita orgullosa Muchachita orgullosa Y en cañera Tú en mauca Los hombres con la vista Y despiadadamente Los arruinas Muchachita en cañera ¿Quién no te conozca que te compre? ¡Sí! 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 La orquesta de Guayaquil Tú empautas los hombres con la vista Y despiadadamente los arruinas La orquesta de Guayaquil Amores del ritmo ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.